instalaciones de la Universidad Nacional de Agricultura. Conmigo el rector Wilmer Reyes, rector allí en el Congreso Nacional. El día de ayer se presentó un decreto de la ley de retorno a la originalidad, así lo hacen o dan a conocer, donde se estaría separando las actuales autoridades. Estaríamos hablando de rector, vicerector, autoridades administrativas y hasta docencia. ¿Cómo ve este asunto usted? No, realmente yo quisiera en primer lugar agradecer al presidente Redondo que de manera sabia retiró la iniciativa, el dictamen que se había presentado y sabemos también que la presidenta está completamente en contra de cualquier iniciativa que atente contra la institucionalidad, que violente la gobernanza, particularmente una institución de autogobierno como la Universidad Nacional de Agricultura. Yo creo que esto es de advertir a aquellas personas promotoras de esta iniciativa del enorme daño, del tremendo error y que serán los responsables de cualquier crisis profunda que se pueda generar en la Universidad Nacional de Agricultura. Yo creo que el accionar correcto es acompañar a la institución de diferentes maneras para que la institución siga desarrollándose. Hay personas políticamente hablando que están yendo en contra a la academia y la misma universidad podría ser afectada por eso. Por supuesto, yo creo que aquí el punto es la intención de politizar las instituciones. Mire cómo son, se plantea el mismo decreto no intervención, pero en el mismo apartado establecen que pretenden nombrar una comisión que le llaman de concurso y de acompañamiento que se encargue de nombrar y remover la Junta de Elección Universitaria, que es el órgano institucional que se encarga de seleccionar todas las autoridades y quieren también que esa comisión se encargue de modificar el estatuto para hacerlo a la medida. Entonces, esos son asuntos que simplemente nos llevan a la conclusión de que quieren controlar el proceso de selección de autoridades políticamente y reformar un estatuto a la medida de sus intereses. O sea, lo que quieran hacer ellos con la universidad. Perfectamente, pero nosotros vamos a hacer todo lo necesario. Estamos convencidos de que esta iniciativa, que sería un grave error para el país, para el gobierno, para la presidenta Xiomara, que sabemos que se ha manifestado completamente en contra. Y de nuevo, felicidad al presidente del Congreso Nacional, que de manera sabia retiró un decreto lesivo como ese que se ha presentado. La última vez que se registró esto, se manifestó la Universidad Autónoma de Honduras, otras universidades a nivel nacional e iCentroamericanas. ¿Qué dijeron en sus comunicados? Mire, hay una unidad meridiana de todo el Consejo de Educación Superior de Honduras, del Consejo Centroamericano y del Caribe. Es decir, estamos hablando de todo Honduras, todo Centroamérica y el Caribe, unificado en torno a la no intervención y no frenar el progreso de la institución. Yo le digo a estas personas, a estos diputados que andan promoviendo esta iniciativa, no destruyan la universidad, no destruyan el progreso institucional, porque ustedes serán los responsables de una potencial crisis con una iniciativa de esta naturaleza. Palabras del rector de la Universidad Nacional de Agricultura, el doctor Wilmer Reyes. Con esta información yo retorno con ustedes a los principales estudios en Tegucigalpa, en imágenes de Arnaldo Mejía. Muchas gracias, Iván Moncada.